años de vida. Ana, no sé si me podés responder esto. Y los últimos 10 muy importantes. Como amiga de Wanda, te corro del rol de abogada, ¿crees que fue un quiebre en la relación de Wanda y Mauro todo el conflicto que incluyó en su momento a la China Suárez? Yo creo que hubo un antes y un después, Eislefi. Eso no tiene discusión. La verdad que hay gente que puede volver a renacer después de un dolor tan grande, de una angustia, de un quiebre. Y hay gente que, más allá que le vuelva a dar una oportunidad a la persona, no deja de tenerlo pendiente y presente, diciendo, ¿fuiste capaz de caer frente a unas redes? Claro, no es un tema de perdón, es un tema de recuperar la confianza. Y eso también es difícil. Y eso también te hace, me parece, Ana, vos hablás de confianza, pero hablás de admiración también. Me parece que eso también te pone a la otra persona en un lugar de, no digo que dejas de respetarlo, pero quizás pasa por algún lugar de perder eso que en algún momento estuvo y muy fuerte. Esa idealización. Y después de ese lugar, después de ese momento se quiebra o se pierde para siempre, ¿no? Bueno, la verdad que hay cuestiones dentro de un seno familiar que se van perdiendo con el tiempo, porque no todo es pum, pum, para arriba desde el primer día. Eso te lo digo por mi experiencia, mi experiencia, acá me están dando instrucciones con el micrófono. Esto te lo digo desde mi experiencia en divorcios. Obviamente el tiempo transcurre, las cosas cambian, pero todos los días le tenés que agregar un granito de arena a la relación. Vos no podés decir, por ejemplo, con tal de estar al lado tuyo, dejo el fútbol y me dedico a estar o teñiéndote la cartera o cebándote mate. Esas cosas te la bajan. Hay otra cosa que hace, Ana. Es bajativo. Pero, Pérez, porque esto, para analizar, si vos estás separado de tu pareja... Ahora se dice así, sí. El otro día... Bien, bien poniéndote con el lenguaje y con los tiempos modernos. La jornada. De la baja, dijo Ana. De la baja, la jornada. Bueno, porque eso... Ese cativo es que yo... No, pero digo, Anita, ¿cómo ves esto con respecto a Mauro, por ejemplo? Porque están separados. Wanda está en la playa, sube una foto de ella toda bronceada que se había arrebatado del sol, con el sol, y de repente, Mauro repostea en su historia, el posteo de Wanda, la foto de Wanda, él la sube a su historia, como marcando territorio, como diciendo, es mi mujer. Pero todos sabemos que están separados. ¿Cómo ves esta actitud de él? Bueno, primero que nada, yo a Mauro lo adoro, ojo, ¿eh? Dejemos de lado todo eso porque realmente lo quiero desde el día uno que lo conocí, me parece un tipo excepcional, un buen padre, un buen marido, un buen todo. Pero la verdad que hay cosas que sobran. Repostear una foto cuando está separado y queriendo demostrar qué, porque qué es lo que querés demostrar. Eso no es marcar territorio. No, no. ¿Y qué quiere demostrar? Pero no hace falta mostrarlo con una foto y repostar. ¿Qué estuvo de más viejo? No sé, yo creo que fue un manotón de ahogado que no le cabía. Realmente. Igual entre ellos... Yo no lo hubiera subido porque además tampoco... Entre ellos se han dicho públicamente... Hay diálogo entre ellos, ojo. Se han dicho públicamente toxic, uno al otro. Bitoxic, le ponía Mauro a Wanda, como que entre ellos se dicen públicamente que son tóxicos y hacen humor con eso. No, yo no haría humor con la toxicidad. No. O sea, eso dejémoslo de lado porque yo acá no me puedo sentar ni como amiga, ni como abogada, ni como mujer. Olvídense, dejemos de lado la palabra tóxico porque yo no la permito en mi lenguaje. Más allá que sé que hay relaciones tóxicas porque de hecho está que hoy muchas relaciones se rompen y se cortan y además de todo se denuncian en la justicia por toxicidad. Exacto. Pero, porque obviamente la violencia de género tiene como elemento fundamental la toxicidad en lo que puede realmente generar. Pero yo creo que el tema de levantar fotos de tu mujer no te convierte en más o menos amante o marido o, no sé, o admirador de ella. Todo lo contrario, generan rumores y generan enojos. Enojos. De hecho está que esta foto la enojó a Wanda que Mauro la retuiteara o la levantara. ¿Se lo pudo decir? Porque eso lo hablamos. Me lo dijo a mí. Me lo dijo a él. Yo se lo hice saber a él. Bueno, pero vos decís que entre ellos tienen diálogo. Decís que hablan, tienen diálogo entre ellos. No, ella fue la intermediaria y le contó a Mauro. Tienen dos hijas en común. Chicos tienen hijos, claro. Maray, cuando le dijiste a Mauro, a Wanda esto lo enoja. Tienen hijos en común. ¿Qué te contestó él cuando vos le dijiste eso? Che, esto a Wanda no le gusta nada. Mira, nosotros estábamos con Mauro en el mismo uso horario todo el mes de julio porque yo estaba en Europa y él estaba en Estambul. Por lo tanto, las diferencias horarias no me afectaban porque imagínense que muchas veces hablando con Wanda cuando ella estaba en Estambul o en Italia o en Francia, obviamente esas diferencias horarias a veces hacían que nuestras conversaciones fueran fuera del horario normal. Pero en el caso particular de la separación esta que estalló, si no me equivoco, el 8 de julio aproximadamente para esa fecha, yo ya estaba en Europa y por supuesto tuve diálogos con Mauro. Pero, por supuesto, siempre en un divorcio o una separación, vuelvo a repetir, separación, hay dos partes. O se ponen de común acuerdo y los dos resuelven que se quieren separar, o uno todavía está esperando reconquistar a la otra. Eso es manual.